y los hay desde unas decenas de metros hasta de 50 kilómetros. ¿Cómo se identifican? Pues porque son más claros, son más claros que el regolito lunar, que lo que es el suelo de la luna, y hacen estas formas que recuerdan a esas manchas de crema en el café. Para colmo de colmos, la integridad de esos remolinos lunares está protegida por campos magnéticos. Con lo cual, los científicos no entienden nada, no tienen ni idea de cómo se pueden haber formado, ni qué hacen allí. No están en un sitio concreto de la luna, están por todas partes de la luna. Incluso dentro de cráteres, en llanuras, en montañas, se han visto variados por muchísimos sitios de la luna.